Bueno pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Brawl Stars En el video de hoy voy a deciros cual es para mi el top 5 o top 6 mejores brawlers del meta actual Vale, para que podáis utilizarlos tanto en ladder como en liga estelar Y aparte tengo pensado hacer un video en un futuro, quizá para los próximos días porque últimamente no he contenido Entonces decidme si os gustaría que lo hiciera y es en plan recomendaciones de que brawlers banear y piquear Según el mapa en liga estelar, yo creo que a lo mejor os puede ser interesante Ya que creo que tengo más o menos la mínima experiencia para poder aconsejaros Y bueno, creo que es un video interesante pero tiene mucho porque mucho trabajo Pero bueno, vamos al juego, voy a deciros que brawlers son los mejores y quizás echemos una partidita con cada uno de ellos Pues estamos ya en Brawl Stars, como ya sabéis ayer conseguí terminar la maestría para Macy El título de Master of Disaster, si no habéis visto el video lo tenéis en el video que subí ayer Lo agradeceré un montón si lo veis y le hacéis un poquito de apoyo Y vamos a pasar al top de brawlers, vale Para empezar, los brawlers van a ser muy comunes O sea, son brawlers que por ahora pues por sus buffs o de siempre por su mecánica han estado rotos de por sí Pero bueno, van a haber algunos brawlers nuevos que uno de ellos lo estáis viendo en pantalla que es Selly, vale Pero bueno, voy a deciros la lista que para mí es los 6 mejores Y en qué circunstancias se pueden utilizar, vale Pues lo tengo aquí apuntado, para mí el top es Mech, que con el último buff que han metido que le han cambiado pues ya sabéis que está rotísima Selly con el buff de velocidad creedme que ahora parece un monstruo diferente, o sea no es un brawler, es un monstruo Luego Janet es un brawler ultra sólido, tiene un gadget brutal El básico tiene muy buen daño, muy buena distancia, es un brawler que funciona bastante bien Luego estaría Max, que es un brawler que no nerfean nunca Pero es que es una locura, tiene 4 básicos, tiene mucho daño Con la velocidad encima boostea todo tu equipo, es una locura de brawler Y Penny es un brawler que también con el nuevo gadget que le incluyeron en su momento cuando le pusieron el gadget este del barril Es otra locura de brawler, en plan antes no se veía tanto pero es que ahora se ve en casi todo Y para terminar yo diría que un brawler que no está tampoco que no se ve mucho pero si se ve pero es una locura es Bea, vale Bea, otro gadget que tiene un área que ocupa un montón de espacio Ralentiza, el básico que tiene es una locura Si carga el torso te pega 3000 en plan y te quedas con la boca abierta Y ahora, como te diré la ulti que es ralentizarte La Bea puede utilizar todo el rato el auto y no parar de darte bala O sea, es una locura Esos brawlers para mi están ahora mismo metidos en el meta y son lo mejor de lo mejor Así que recomendadísimo que lo juguéis pues yo que sé en Liga Estelar o en Ladder Pero también hay que tener en cuenta el mapa, vale Este mapa por ejemplo, aquí una Selly va a ir de locos Una Bea también puede ir bien de medio Una Penny, una Janet Max también puede ir bien, es que aquí va a funcionar todo Aquí por ejemplo Mech a lo mejor no la veo tanto Pero tampoco estaría mal porque está también bastante rota Pero bueno, vamos a hacer unas pocas partiditas Una con cada brawler Más o menos, no sé si en el orden El orden va a dar un poquito de igual Porque la verdad que están todos casi igual de rotos Algunos más que otros, pero bueno Y vamos a intentar ganar una partida con cada uno de los brawlers Pues comenzamos con la primera partidita Vamos a jugar Selly y ya veréis Aquí Selly con el jar de velocidad Más el buff que le metieron de velocidad O sea, yo creo que vamos a reventar lo que no está escrito, eh Literal Bueno, aquí la mía se ha tirado un buen gadget Pero yo creo que al primo esto lo volamos ya Uff, eso era un tiro, tío Bueno, lo matamos, me da igual Si me da la pelota, a lo mejor lo marco Si no, pues nada, he perdido una ulti No pasa nada, pero bueno El primo me tiene miedo igualmente También es verdad que depende un poco también con los brawlers Contra los brawlers que lo juegues Pero Selly ahora mismo es que tiene pocos counters Se puede jugar casi en cualquier modo, en cualquier mapa Por favor, por favor Vale, perfecto Digo, no puede ser que nos marquen Yo creo que esta partida, literalmente, la podríamos ganar Pero vamos Fácil, no lo siguiente Aparte con Selly en Ballon Brawl es muy buena Bueno, es muy buena ahora mismo en casi todo Porque puedes tirar la pelota a un muro Romper y va a ser gol Pero muy fácil En plan, muy fácil Y ahora, yo lo hago counter al primo Pero es que me da igual que lo hago counter o no Yo es que puedo ir a por la EMP Y a lo mejor si me da la gana, la mato Aquí, por ejemplo, el primo Gadget, Gadget Ya está casi muerto Le damos a la EMP Otro Gadget Tenemos casi otra ulti Locura Tenemos otra ulti Es que mirad lo roto que está esto Es una locura De verdad, la serie ahora mismo Y me parece increíble Porque es de los Brawlers con los que empiezas a jugar Me parece de los Brawlers más rotos En serio O sea, lo marca? Vale, buena En serio Yo muchas veces estoy jugando Sobre todo estos días que he estado jugando con Voy a decir con Willow No sé por qué Con Maisie Tengo la ulti Me viene una serie Me pega la ulti en la boca Me destroza Me da rabia No puedo jugar Me molesta Rotisimo Vale, vamos a ir a jugar con Mech Y un tip Bastante bueno Para que lo tengáis en cuenta Y es su habilidad estelar Le han pegado un nerfeo muy fuerte Con el último mantenimiento Que hicieron hace algo Ya de tiempo Pero os voy a decir Cuando debéis utilizar Una habilidad estelar Y cuando Puedes utilizar la otra ¿Vale? Sobre todo en liga estelar Esta es bastante buena Siempre y cuando el rival Lleve Brawlers Con los que te van A matar De cerca Tipo Karo Se te lanza Te tira la ulti de cerca Esta habilidad estelar Porque explotas Le haces 1500 de daño Y encima le empujas Un buzz Igual Un Darry Igual Brawlers que te matan de cerca Esta Brawlers que te matan de lejos Esta Porque te da el escudo Y al final Vas a desperdiciar El escudo Vas a desperdiciar El golpe de 1500 Con esta habilidad estelar Así que Brawlers de la distancia Esta habilidad Brawlers de corta Que te van a matar de cerca Esta ¿Vale? Para que tengáis en cuenta Por si alguien A ver Es un poco obvio Pero a lo mejor Alguien no lo ha tenido en cuenta Y le puede venir bien Y poco más Aquí Mech se cubre a medio No se si voy a aprovechar Muchos los arbustos Pero bueno Por si acaso A lo mejor Si que si Vamos a obtenerle daño Y para adelante Vamos a empezar a jugar A ver si conseguimos ganar Vale Pues primera partidita con Mech Vamos a ver que tal Llevan Funk Nita Y Selly Bueno La Selly va a ser un problema Ya sabéis Lo que he dicho antes ¿No? Que Selly está rotísima Así que Habrá que llevar un poquito de cuidado Guau Eh No me Vale Iba a decir No se me da cuenta Si llevo lo de romper o no En plan de cerca Pero no lo llevo Porque llevo el escudito Así que con eso ya me queda claro Matamos a este Nos tiramos el Mecha Perfecto Y Lanita A FK A ver Si se queda FK Para que ganemos Pues muy perfecto ¿Veis? Con Mech No se si me hizo la doble Pero prácticamente Si me la he hecho Porque le he pegado Con el bat a los dos Le he pegado un tortazo a los dos Los he reventado Y bueno Cuidado que la Selly Con el gadget ese A ver No es que lo esté jugando Muy 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 bien Aparte Vamos a otra Selly Me acabo de dar cuenta Que vamos a otra Selly Nosotros Pero Su Selly lo podría haber jugado mejor La verdad Ha tirado ahí una Una ulti Va como Con el auto En plan demasiado Abusando de él Y la verdad que no es lo más recomendable Ni merece la pena Pero bueno Llevando a nosotros a Selly Creo que podemos ganar Aunque no está Selly No sé qué está haciendo Tira la pelota para allá Por la cara Un poquito por la carita Y a ver si puedo sacar yo la ulti Vale Su Selly va a salir a los tres gadgets Para mi gusto Demasiado rápido Ojo al boost Nada lo he intentado A ver Me la voy a jugar eh Me la voy a jugar Ah me la voy a jugar A ver igualmente Mi ulti perderle aquí No me importa mucho Porque como voy a salir ahora Con el mecha Es que eso está rondísimo Mueres Sales con el mecha ¿Qué hace esta? ¿Qué hace detrás del muro Con la ulti preparada? Si no nos reta que lo rompas A ver si puedo darle con el bate Pero También A ver En ladder Depende un poco de tus compañeros Porque la Selly aquí No sé qué ha hecho No entiendo por qué Se ha quedado detrás del muro Con la ulti apuntando Que encima creo que No la ha dado a nadie Porque no ha parado el gol Pero bueno Aquí por ejemplo Contra el fang Me hubiese reventado Llevar la otra habilidad estelar Porque Al matarme de cerca A ver si puedo dejar la pelota Aunque sea un poquito Y como voy a morir Si puedo quitarme el oso Aunque sea Yo muero Y intento cargar otra ulti ahora Cuidado con la Selly esta eh Cuidado A menos mal que ha tirado la ulti mal A ver Nuestras dos Selly son malas La verdad La mía y la suya Se está notando bastante Viene a dar tirar la pelota de vuelta Con ulti A ver si me la puede dar Me la da Dámela Dámela A ver si puedo ayudarle al boot Bueno No le puedo ayudar mucho Pero bueno No me quiero transformar Sería bueno transformarme Pero quiero aprovechar La ulti para disparar Y a lo mejor marcar la pelota En plan de sorpresa Pero bueno Viendo que no voy a poder Pues me tiro la ulti Y voy a transformarme Y ya Intentamos sacar otra ulti Aunque sea lanzando básicos Que vamos a hacer un poquito Más de daño Vale Esta partidita está siendo Un poquito larga Para mi gusto La verdad Pero Un poco por el tema De las malas jugadas Que están habiendo Vale Debería ser gol Vale Perfecto Pues ganamos Por ahora Dos de dos Vamos con Janet Y recomiendo muchísimo Este gadget O sea Tiene una utilidad brutal Para no perder el tiempo Lo explicaré ahora Cuando empiece partida Y este habilidad estelar Me interesa bastante más Porque esto de la visión Si tú al final Tiras la ulti Huelas Si pasas por algunos arbustos Algo vas a ver Igualmente Entonces esto Veo más útil Estabilidad estelar Porque vas a apuntar Más rápido a los básicos Así que empezamos la partida Ya Y llevan un combo Un poco complicado de ganar Porque llevan dos tanques Y no tenemos a lo mejor Mucho DPS Aunque llevamos una Colette Ahora Utilidad de este gadget El zoneo El daño La revelación De la localización De los enemigos Cortar la curación De los enemigos Ahora mismo tengo visión Donde está el Gale En todo momento El rango que tiene Lo que dura Ese gadget Es una brutalidad Y es lo que hace Que Janet Este tan fuerte Aparte de su básico Pues bueno Que tampoco es que sea Un básico pequeño Mete bastante Incluso aquí Mira Puedo poner esto por aquí Ya a no ser que el Bull Se lance Para intentar romperme El gadget Pues tengo toda la visión Si entra por los arbustos Aquí de la derecha Al final el Bull Tiene que rotar a izquierda Si vienen por los arbustos Tenemos toda la información Y toda la visión Es una locura Lo malo Único malo Que puede llegar a tener Janet Vendes un poco de equipo ¿Vale? Porque eres un Brawler menos Que está jugando la partida Y te pueden hacer El 3 para 2 Y ganarte ¿Vale? Siempre sacas la pelota De la Bibi Y esto va a ser el gol Esta partida seguramente La perdamos Es un paso un poco normal Porque llevan dos tanques Y a ver No va a ser por culpa De llevar un mal varón Ojo a la Colette Ojo a la Colette Que ha dicho Espérate que te saca una ulti Tal Ahora mira Aquí sería bueno Tener un Gale Si no Si no revelamos la posición Del Gale Algo de daño vamos a hacer Vamos a cortar la curación Y vamos a molestar bastante La verdad Vale Aquí le damos a los dos Lo he dicho aparte 1500 de daño Si es con el Con el Yard de daño También vamos a hacer bastante En plan creo que llega a 1700 Si no me equivoco No es mal daño Para ser Janet La verdad Y ya no somos que hacen gadget Pero bueno Igualmente Ahora con la ulti Me pueden pillar algo de división Y la verdad Que yo estoy jugando Bastante bien Me estoy metiendo Bastante daño No se verá alguien Por aquí en el medio Lo va a marcar Tengo que sacar La pelota diría yo Lo voy a sacar Porque no me fío De que nos lo marquen Al menos que ganamos tiempo Y voy a intentar Ayudar a este con el bull Pero yo creo que perdemos Vale Creo que vamos a perder Le llevan dos tanques Contra una BB El Gale También la secó a Hunter El primo lo va a marcar ahora Pero no importa Yo creo que incluso Habiendo perdido Me llevo yo un estelar Voy a comprobarlo A lo mejor no Pero No se lo lleva su Gale Pero vamos Yo creo que he jugado bien Y bastante se ha visto Lo que El potencial que tiene Janet Vamos con la siguiente partida Siguiente Brawler Max No hay mucha explicación Para este Brawler Vale Es muy rápido Tiene muchos básicos Hace mucho daño Puede deletear a un Brawler Muy rápidamente Encima la habilidad estelar La apoya a que recargue Los básicos un poquito más rápido Es una locura de Brawler La verdad Y encima su gadget Que permite tanquear básicos En el caso de que los taimes Bastante bien Lo dicho Verder o ganar estas partidas No va a importar mucho Por el tema De que depende también Un poco de sus compañeros Al final es un juego De 3 vs 3 Y a ver Si me equipo A lo mejor No tiene mucho apoyo O no lo juega bien Del todo O yo a lo mejor Hago malas jugadas Va a ser difícil Que ganemos Pero bueno Igualmente podemos ganar O sea no hay nada imposible Incluso creo que supongo Ahora aquí entra en juego La Max Con la velocidad Te va a ayudar Para esquivar bien a los rivales Aquí podemos tirarnos Un gallo Por si está el poco Por aquí Que creo que el poco Está medio trolleando El poco no sé Que está jugando Parece algo malo A cosas como son A veces toca gente mala En mi equipo A veces toca gente mala En mi equipo rival Pero bueno Yo creo que esta partida Sinceramente la puede ganar Cualquiera Por el hecho de que Están jugando todos fatal Se nota que es un poco De copas bajas Pero bueno La cosa es probar un poquito Mira nuestro tiki ¿Dónde está? Nuestro tiki está en nuestra base No sé por qué No hay nadie ahí Pero bueno Voy a empezar de velocidad a todos O sea la consigo dar Y lo dicho Es que cada proyectil De cada bala De la Max Mete 500 O sea multiplicado Por 4 Por 4 balitas Es que es una locura Pero bueno Finalmente ganamos Celebramos la partida Lo dicho Max Un Brawler Que lo dicho No sé por qué no nerfean Le podrían bajar un poquito El daño Que a ver Yo sé a gusto Me gusta mucho el Brawler La verdad No estoy hinder de él Pero Está bastante fuerte Vale vamos con Penny Me voy a dar un poco Una explicación De a qué me gusta a mí llevar Vale Sobre todo el barril Por el tema Si se acerca algún Brawler Poner el barril en la cara Dispararle 4 básicos de golpe Y si le consigues pillar de cerca Le metes por lo menos 3.000 o 4.000 de daño En plan Pero una locura Ahora Este otro gadget Lo veo un poco inútil Vale Porque es lo que hace Que el cañón lance bombas Instantáneamente A la ubicación de los enemigos Y me parece que Eso pocas veces va a acertar Así que lo recomiendo Con este gadget Y luego Habilidad estelar Esto que hace que Se prolonguen más Los básicos que se expandan Y pueda hacer mucho más daño Vale Está guay Pero me gusta mucho más Este porque tiene más utilidad Por el hecho de que Si colocas el mortero Hace una explosión Empuja al enemigo Le hace 1.000 de daño Y hace counter a tanques Por ejemplo Te viene un car con su ulti Te va a querer pegar Tú tienes un mortero Le pegas al auto El mortero va a caer en tus pies Y empujas al car Le quitas su ulti Y encima le puedes pegar 3 o 4 básicos A full daño No sé Me parece bastante bueno Ahora Penny está rotísima Vamos a darle un poquito Vamos medio Como siempre Penny es un brawler Bueno De medio A lo mejor No es de los mejores Por el tema de que No tiene tanto rango Como Oye por cierto ¿Por qué no juega nuestro boost? Hola Porque siempre me tocan Partidas tan raras Pero bueno A lo que iba a dar la explicación Aquí que se nos ha acercado la Bibi Si no llega a estar despistado Por el boost A lo mejor le podría Tirar un gadget Le había pegado un par de básicos La podría haber matado de una Ahora tenemos el mortero Aquí nos podría venir Bastante bien El mortero Tirarlo por si Se nos acerca la Yaki Si se nos acerca la Bibi Le empujamos Le haremos daño Nos va a venir bastante bien La verdad Si puedo darle la Yaki Vale Está ahí arriba Perfecto Y El boost está jugando Un poco raro La verdad Lo va a marcar al final Pero Ha tirado una ulti Un poco como No muy precisa Juega con el chicle Bueno Le da al tic al final A ver si no me consigue dar a mi Está ahí la Yaki Buena ulti De nuestro tic Y Si consigo guardarme básicos Y pegarle de cerca A la Bibi O a alguien Nos renta bastante Mirad La he Vamos La he volado Y ahora con el mortero Se la tiro a esta en la cabeza Lo empujamos Le hacemos daño Aquí está el potencial de Penny Lo acabáis de ver No Aquí está El boost yo creo que quiere hacer una cosa Pero no le sale Y no le está saliendo Me va a matar Guau He perdido aquí un básico He perdido un básico Que quiere tirar el gadget Y reventar a la Bibi Pero no he podido Quizás sea el gol de ellos No Vale Mira Aquí el boost lo he visto bastante bien Las cosas como son Me he quedado mucho para el mortero Pero bueno La jugada que habéis visto antes Que he hecho con ¿Dónde va el chico? Que por ahí no puedes pasar Vuelve La jugada que he hecho antes con Penny De colocar el gadget Reventar a alguien Tirar el mortero Todo Es el potencial realmente de Penny En plan Es lo por lo que está rota Y bueno Ya aquí Diramos esto Alejamos a la Bibi Y es que es gol Así de sencillo La verdad Así de sencillo Pues nada Vamos con el siguiente brawler Me he llevado el estelar Vale Perfecto Vamos al siguiente Pues para terminar Vamos a ir con Bea Dale Ambas habilidades estelares Me parecen una locura Las dos están bastante bien El escudo Cuando tienes el básico cargado Si lo quieres utilizar para tanquearte Está bastante bien Lo del doble ¿Cómo decirlo? El doble básico cargado También está bastante bien Por si fallas el básico cargado Tener otra oportunidad adicional Para poder darlo Aparte de que tiene un solo proyectil Que puede disparar prácticamente infinitamente Y luego este gadget Es el único que tiene utilidad Porque este Es de un solo uso Dura muy poquito Es muy difícil que des Pero este Te ocupa Si lo pones detrás de un muro Te ocupa mucho tiempo Ralentiza a los rivales Te facilita tiros No sé Bastante roto este gadget Sería el que funcionaría realmente bien Bueno Vamos a jugar una partidita A ver si la ganamos Vale Pues como veis Ellos también llevan Bea Llevan un primo A Bea y Primo Le puedo jugar bien Pero cuidado con el Surge Porque si me salta de encima A lo mejor no puedo hacer nada Pero nosotros también Llevan un Surge Y la única pega Es que llevamos también Un Edgar Vale Es que Edgar Pues la verdad Que no es que sea mi brawler favorito Tampoco es un brawler Que me guste mucho Así que La realidad que tiene también Este gadget Al igual que Janet Es el hecho de Mira aquí Realentizamos al primo Y ya con el auto Le vas a dar prácticamente todo Y bueno Si subes el muro de antes Con el auto le das Otra función que tiene El gadget Tanto de Bea como de Janet Que no lo expliqué antes Es que si por ejemplo Estás jugando contra una Bea O contra Brawler De un solo proyectil Y te quiere lanzar un básico Vale Aquí el primo lo ha hecho mal Bastante mal Puedes utilizarlo de escudo Como he hecho ahora Aunque bueno Me han dado dos básicos de golpe O bueno Surge deep Se podría decir Surge va a jugar mejor A ver si nuestro Edgar Posible pararlo Vale muy buena Mira veis El gadget que ha tirado la Bea Para parar mi básico Bastante bueno Le ha servido para que no muera Porque iba a morir Literalmente Nuestro Edgar Vas a jugar a defender la pelota Ahí de verdad Esa es tu idea Claro Te merece la pena O sea No tiene sentido que hagas eso Pero bueno A ver si puedo matar a la Bea Vale un tirito Y bueno Es lo fuerte ¿Va a marcar? Nada Increíble El primer Edgar Que veo que hace algo bien Literal eh El gadget Es lo que tiene también de fuerte Bea Aparte de que es un brawler muy completo Mete mucho daño El básico cargado es una locura Tiene mucho rango Puede jugarse perfectamente de francotirador Contra un montón de brawlers Pero bueno El gadget lo he dicho Otra locura Te sirve de escudo Sirve para ralentizar Hace mucha presión Y es bastante bueno Pues bueno Hasta aquí para mi Lo que viene siendo Mi top 6 mejores brawlers Quizás haya algún brawler por ahí Que también Este algo fuerte Pero no destaque tanto como estos ¿Vale? Lo he dicho Esto se puede jugar tanto en ladder Como en liga estelar Lo he dicho Si acaso lo podéis tener como margen De que brawlers deberíais de banear Pero hay que tener muy en cuenta El mapa Este mapa es un mapa cerrado Aquí por suerte Tenemos una línea central Que sería el medio Se pueden jugar Todo este tipo de brawlers Pero incluso Selly también por los arbustos Pero luego si es un mapa Demasiado abierto A lo mejor hay brawlers Que como Selly no funcionaría bien Aunque va a funcionar bien Igualmente Y Hay que tenerlos en cuenta Para banearlos Piquearlos O jugarlos Que no va a funcionar bien En todos los mapas En casi todos Si puede funcionar Pero no en todos Y hasta poco más Tenerlo en cuenta Son estos los mejores brawlers Actuales del juego Quizás con la próxima actualización Metan algún tipo de nerf Y ya no sean tan buenos Pero por ahora Esto es lo que hay Así que si os ha parecido interesante el vídeo Agradecería que dejases un like Que suscribís al canal Yo lo agradezco un montón Como siempre De verdad Que valoréis mi tiempo Mi trabajo Y mi esfuerzo En serio Lo agradezco un montón Y seguramente nos veamos ahora En directo Un ratito jugando un poquito De Liga Estelar Y si no Pues estoy terminándome un juego nuevo Así que pues nada Muchas gracias a todos por ver el vídeo Yo me despido Gracias por verlo Y nos vemos Luego más tarde en directo Si queréis un poquito más De Brawl Stars Un saludito para todos Y hasta el próximo vídeo Adiós